Los amantes de los viajes sabemos que la diferencia entre un buen viaje y uno inolvidable lo hace la gente. El desayuno especial del cocinero, la cama cómoda preparada por la camarera, la fiesta alocada que disfrutamos con el bartender, la comida típica que nos recomendó el recepcionista, el tour que nos dio el guía local y el taxista que nos acompañó en el camino. Todos hicieron de tu viaje algo especial, pero ahora que debemos estar en casa, su trabajo está en pausa. Por eso en Viajero te invitamos a conocer nuestros nuevos productos que ayudarán a sostener la comunidad del turismo hoy. Y así, cuando todo esto termine, te estaremos esperando para que puedas seguir haciendo eso con lo que ahora más sueños, viajar. El viaje continúa. Esto es solo una escala. Viajero Hostels Viajero Hostels